Tengo ganas de mirarte sobre un lienzo Quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo Tengo ausencia de escucharme en tu voz Tengo esos tres sentimientos que te vienen Cuando hay sentimientos, dame un beso de ese jugo de caña Que me brota tu caña, verás Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido acostado en tus pechos En esos mil despechos Más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrer Solo dame tu consentimiento para recorrer Y dame tu soberanía Quiero ver tus límites y tus fronteras Solo dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabellas Deja hacerme de la orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de la orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de la orilla Porque la corriente a lo mejor me lleva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!